¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Historia donde yo les recuerdo que por favor se suscriban a este canal y denle like a la página de Facebook. El día de hoy vamos a ver algo muy importante. El diseño de 1920 es muy importante para la historia de Chile porque en él se hace una reforma contundente al orden político vigente. No hablamos de ruptura porque no se rompe con el sistema político republicano presidencialista. Se continúa pero solamente se cambian las funciones que tienen en el Estado para poder satisfacer las demandas de los sectores trabajadores. De los trabajadores, mejor dicho. Pues bien, aquí se crea la intervención estatal en la economía para satisfacer la demanda de los trabajadores debido a que se había llegado a la conclusión de que el principio de la mano invisible de Adam Smith, que hace alusión a la autorregulación del mercado, no era suficiente para que la economía fuese lo suficientemente equilibrada para que todos tuviesen un estatus mínimo de vida. Para entender mejor, el diseño de 1920 es que revisar una pequeña pincelada de lo que fue el contexto histórico que lo envuelve. Está marcado por la cuestión social, el cual se desarrolla mediante el desarrollo de los movimientos obreros y las protestas, las grandes protestas que han realizado, de los partidos políticos a través de sus miembros que reconocen la existencia de la cuestión social y de que hay que hacer reformas para satisfacer las demandas de los trabajadores. Eso principalmente. Con el fin de que el Estado pueda intervenir en la economía y pueda satisfacer las demandas de los trabajadores. A eso le sumamos un contexto internacional que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, la Revolución Rusa que después terminó lo que fue el gobierno de Lenin en la Tercera Internacional en la creación de los partidos comunistas como en Chile en el año 1921 y que se iba radicalizando aún más el movimiento de los trabajadores, el movimiento obrero. Y bueno, en el sentido de que la Primera Guerra Mundial, después, como hay una crisis en Europa, afecta al resto de los países como en Chile, que las exportaciones de salites disminuyeron drásticamente porque el salite se utilizaba para hacer explosivos. Como se acabó la guerra, se dejaron de hacer explosivos, bajo considerablemente la cantidad de armamento que se gastó y aparte porque estaba surgiendo el salite sintético. Es decir, la crisis económica en Chile era latente, al menos desde el punto de vista de recibir ingresos desde el salite. Estaba acabando esa platita dulce, ese oro blanco, ¿qué le llamaban? Es en este contexto histórico que se entiende que Arturo Alessandri Palma fuese presidente de Chile hacia el año 1920. Su formación política tiene mucho que ver con que Valentín de Tellier fue una figura relevante en su formación. El Valentín de Tellier, acuérdense que fue el impulsador del socialismo de cátedra en Chile por todas sus experiencias que tuvo en países como Alemania. ¡Guau, guau, 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 guau! Sí, ladra el perro, ¿sí? No molesta, pero bueno, no puede hacer nada con eso. Un lugar donde quedan claras estas influencias es, por ejemplo, en su memoria para titularse de abogado en la Universidad de Chile en el año 1893 y en el año 1907 en el debate parlamentario, porque ya era antes de ser, mucho antes de ser presidentito, él era diputado por Curicó desde 1897 hasta 1915. En 1907, en ese cargo de diputado por Curicó participó en el debate parlamentario que se armó en la Cámara de Diputados posterior a la matanza de la Escuela Santa María y ahí tuvo duras críticas contra diputados que eran cercanos al gobierno de Pedro Montes. Se suele recordar como una figura populista y esto es porque, bueno, él fue el primero en Chile que hizo una campaña política, sea para ser senador por Tarapac, por la provincia de Tarapacá en el año 1915 y sea para después ser presidente de la república en el año 1920, el primero que hace una campaña que ocupa slogans, mucha propaganda, mucha retórica, con harto carisma, con una labia, un vocabulario muy amplio, no como la mierda de discursos que hiciste en un día, que es más Estado, de mano dura contra una delincuencia, que son, se los hace unas frases simplistas, chiquititas, miserables, no? Entonces, el discurso tenía cualquier retórica, cualquier vocabulario, cualquier convencimiento, cualquier profundidad. Es lo único distinto que hay. Y desde entonces parten esas campañas, ¿por qué? Porque son las primeras campañas que se dirigen hacia los trabajadores, hacia la mayoría de los ciudadanos. Antes de eso las campañas eran solamente desde miembros de la oligarquía para gente de la oligarquía. Entonces no era necesario tanto discurso ni nada, era más que nada ser un orador de salón y punto. Alessandri llega a ser presidente de la república. Intenta impulsar un montón de reformas, de leyes sociales más que nada, y elementos necesarios para que el Estado pueda intervenir en la economía y pueda satisfacer las demandas de los trabajadores en torno a sus miserables condiciones de vida y de trabajo. Lamentablemente no lo logra porque en el Senado le hicieron tapa. Todos los proyectos estaban empantanados, estaban postergados, estaban pospuestos, estaban rechazados, en fin. Así cuatro años de su gobierno pasaron. En las elecciones parlamentarias del año 1924, él hizo campañas férreas para que los partidarios suyos que están en la alianza liberal, que era el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido Demócrata en ese momento, pudieran ser mayoría en ambas cámaras. Y lo logra. En ambas cámaras tiene mayoría parlamentaria para gobernar, pero el problema es que hubo un sector de radicales, del Partido Radical, de diputados radicales, senadores radicales, que, bueno, hay que recordar que habían radicales que estaban a favor de esto que proponía Valentín Letería y el socialismo de Cádiz, etc. Y habían otros que simplemente no reconocían la cuestión social como Enrique Máquive. Entonces, ¿qué pasa? Habían diputados y senadores del Partido Radical que desearon no apoyar a Alessandri porque sabían que él era muy personalista. Era como un líder carismático que se olvidaba que había políticos detrás de él. Y nuevamente no. Entonces ahí es cuando Alessandri se convence de que era necesario hacer una constitución porque vía reforma constitucional era imposible arreglar esta situación que iba increchando. A todo esto, como un dato extra, voy a decir que Luis Emilio R. Cabarren logra convertirse en el primer diputado por el Partido Comunista después de las elecciones parlamentarias de 1921, si mal no equivoco. No sé si el 21 o el 24, aquí voy a dejar una ratificación de eso. Pero bueno, eso. Bueno, Alessandri Falla, igual que Balmaceda, que intentó cambiar el orden vigente, claro que con otros fines, mucho antes que él, se hace la constitución de 1925, la cual contemplaba ciertos elementos. Antes de pasar a ello, podía decir que, bueno, la leyenda cuenta que fue el mismo Alessandri que él escribió. Pero nada, mejor vamos a ver qué contenía esa constitución. Que la votación sea directa, quiere decir que para elegir presidente ahora basta y sobra con que los ciudadanos pongan su voto en la urna, sean contados y el que tenga mayor cantidad de votos gana. Nada más. Ya no es como antes que los votos servían para elegir electores, que eran el triple de la cantidad de diputados por provincia y de esos electores eran los que votaban para elegir al presidente, que era una votación indirecta. La existencia de un tribunal calificador de elecciones que ahora detenga los registros electorales al día, control sobre los conteos de votos, sobre el funcionamiento de las mesas, la fiscalización en el fondo, aporta un nuevo grado de transparencia y de legitimidad a las elecciones. En las elecciones presidenciales de 1920 había tres candidatos, Arturo Alessandri Palma, Luis Barros Borgoño y Luis Emilio Recabar. Los primeros dos lograron un número de votos y electores casi igual. Hubo tensión por no lograr dirimir al vencedor claro de las elecciones, por lo que se decide hacer un tribunal de honor con representantes de todos los partidos políticos, menos el Partido Obrero Socialista, para hacer una votación y elegir al candidato. Y por un voto ganó Arturo Alessandri. De ahí salió la idea de usar el mecanismo del Congreso Pleno para elegir al ganador de las elecciones y es que de nuevo no lograba la mayoría absoluta de forma clara y contundente. Con respecto a la cuestión social, la Constitución de 1925 le dedica un artículo en el apartado de garantías constitucionales, es el decimo cuarto, y dice La protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, especialmente cuando se refiere a la habitación sana y a las condiciones económicas de la vida, en forma proporcional a cada habitante un mínimo de bienestar, adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales y a las de su familia. La ley regulará esta organización, salvo siempre el perjuicio de un tercero, sin que nadie pueda ser detenido, procesado, preso o desterrado, sino en la forma determinada por las leyes. Pero en este cambio de Constitución no se puede entender como algo posible la historia de Chile sin la participación de los militares. Los militares siempre habían sido, bueno, algunos militares, o una parte importante de los militares, estoy hablando principalmente del ejército, se consideraba liberal, o de pensamientos liberales, eran afines a ellos. Eso había quedado claro ya desde los tiempos de la independencia, los tiempos de los ensayos constitucionales del año 1820, y de los gobiernos conservadores, donde estos conservadores crearon las milicias urbanas, en contraposición al ejército, que en su mayoría era liberal, excepto más hacia el sur, hacia Concepción, que era más afín a los conservadores. Ya, bueno, pasaron los decenios, fue cambiando Chile, fueron cambiando ellos, y de esa tendencia liberal que tenían algunos militares, fueron pasándose a aquella que encontraban claro la necesidad de reformar el Estado para satisfacer las demandas de los obreros y trabajadores, UO, y O trabajadores, mejor dicho, para poder, bueno, para poder bajar esta revolución socialista, esta revolución marxista, revolución comunista, y que los trabajadores pudieran, bueno, dejar de ser influenciados por ellos, porque pudieran trabajar tranquilamente, y así debilitar los elementos, estas tendencias anarquistas, marxistas, socialistas, en fin, que es esto de la evolución para evitar la revolución, que es lo que tenía el socialismo de cátedra, en cierto sentido, ¿ya? Bueno, y es por eso, y es desde entonces que en el ejército existe, desde estoy hablando, desde el principio del siglo XX, existe este repudio del ejército hacia tendencias marxistas, hacia tendencias socialistas, tendencias comunistas, no es nada nuevo, ¿ya? Y dentro de estos oficiales jóvenes que estaban imbuidos dentro de esta postura, se encontraba Carlos Ibáñez del Campo, y Pinochet. Pinochet es posterior, pero la formación que él tuvo, estuvo influenciada por todos estos acontecimientos que estamos viendo ahora, y por algunos que van a pasar en el diseño de 1940, que ya vamos a ver posteriormente. Con esta tendencia liberal, con la necesidad de resolver la cuestión social, se entiende que los militares, el día 3 o 4 de septiembre, cuando en el Senado se estaba aprobando la dieta parlamentaria, antes de eso, los senadores y diputados no recibían ningún sueldo por su trabajo en el Congreso, se estaba aprobando una ley para recibir un sueldo por eso, que es lo que hiciste hasta el día de hoy, y bueno, unos jóvenes, oficiales jóvenes, se enojaron, hicieron golpear sus sables, y eso fue lo que se conoció como ruido de sables. Es decir, imagínense que en las galerías del Senado hay muchos oficiales militares así, así, mirando todo, y cuando dicen, y cuando dicen, aprobado el proyecto de ley, que inventan la dieta parlamentaria en el Congreso, imagínense que se paran todos, son varios, y hacen esto, ¿quién es? Bueno, yo lo hago ahora, pam, 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 no es nada, es como si alguien golpeara la puerta, ¿verdad? Imagínense una docena de militares haciendo esto, obviamente llaman la atención, y con cara enojada, así como, no exactamente así, pero se entiende el mensaje, ¿cómo lo ven los demás? Lo ven como, oye, están enojados, están, van a ponerse violentos, todos hueones, van a decir que va a cundir la anarquía, el golpe de Estado, los militares se van a tomar el poder, van a salir de los cuarteles, así se interpretó esta cuestión. Entonces, bueno, después de eso, los militares van a la moneda, hablan con el presidente Alessandri, y le dicen, señor presidente, nosotros estamos muy enojados por esto que está pasando, nosotros necesitamos que aprueben las leyes sociales de una buena vez para resolver la cuestión social de una buena vez, y acabar con la influencia marxista, comunista, socialista, y anarquista que existe en este país. Y Alessandri les dijo, bueno, pero vamos a calmar, no, vamos a calmar, no, ya, yo me comprometo a resolver esto en el menor tiempo posible, pero para eso necesito que ustedes vuelvan a los cuarteles y se tranquilicen. Los militares obviamente no hicieron caso, pasó y resulta que, bueno, en el congreso, los honorables tenían miedo de que hubiera un golpe de Estado, y dijeron, bueno, ya vamos a darle gustito a estos caros, a estos gallos, a los milicos, porque si no van a tomar el poder y va a cundir el desorden y no tengo miedo de que me maten, me fusilen, me violen, no sé, me llenen al exilio, a la chuña, en fin. y aprobaron toda la legislación social que estuvo estancada en los últimos cuatro años impulsada por el presidente Alessandri. Se aprueban estas leyes sociales, esta que hemos visto anteriormente en este mismo video. Y después, pero los militares no querían volver a los cuarteles, querían tomarse el poder en cierto sentido. y decía, bueno, fueron de nuevo a la moneda y le pidieron al presidente Alessandri que por favor disolviera el Congreso. Alessandri no aceptó, dijo, no, ¿saben qué? Que si ustedes se van a poner en este plan de convertir esto en una dictadura, bueno, no sé si esas son las palabras, pero si van a convertir, se van a acabar con la democracia, con lo que decían, se van a acabar con esto que existe, con el Congreso y todo esto, yo me voy, renuncio. Y los militares no querían que renunciaran. No, señor presidente, no queremos que usted no renuncie. Si quiere, tómese unas vacaciones, una licencia por seis meses, viaje a Europa, de relaje, se descanse, y nosotros le ordenamos esto para que maneje. Bueno, la verdad, la pretensión es que los militares querían perpetuarse en el poder. ¿Ya? Y un día, y un, y bueno, y el día 11 de septiembre, ¿se acuerdan de esa fecha? ¿Por qué me suena conocida de algo? ¿Por qué será? Bueno, el 11 de septiembre de 1924 se genera un golpe de Estado por parte de los militares y se crea una junta de gobierno. Ah, perdón, me equivoqué de fotografía. Era esta junta de gobierno. ¿Ya? Bueno, presidida por Luis Altamirano. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que pasa? Parece que sí, estos militares querían perpetuarse en el poder. De hecho, tenían apoyo de algunos políticos que eran conservadores, o del ala conservador, o del Partido Nacional, en fin, y cuando eso se empieza a asumir como una realidad, viene un segundo golpe de Estado de otros militares que derrocaran a la Junta de Gobierno, encabezados por Carlos Ibañez del Campo, donde derrocan esa junta y después piden que el presidente Alessandri, al que nunca se le desconoció su cargo de presidente, porque de hecho Luis Altamirano cuando asume la Junta de Gobierno asume con el cargo de vicepresidente, es decir, nunca se acabó con la figura de presidente. ¿Ya? Bueno, Ibañez cuando se toma el poder derrogando a la otra Junta Milita de la que se toma el poder el 11 de septiembre, llama Alessandri para que vuelva al país y retome su cargo y sacan todos los trámites necesarios para crear una nueva constitución. Así fue como se dio paso a la constitución de 1925 que supuestamente fue ratificada el referéndum, en fin. Bueno, así se hizo la constitución de 1925 y así fue como entró en vigor. Pero bueno, vamos a ver después que los militares encabezados por Ibañez querían seguir en el poder, querían quedarse con el poder y vamos a ver que lo consiguieron, pero eso va a ser en el próximo video. Bueno, espero que les haya gustado esto, no olviden suscribirse, denle like a la página de Facebook y nos vemos. Adiós. Dejaré esto en su lugar.